Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Génesis Rojas Cruz de la Asociación Voces Nuestras Centro de Comunicación Educativa, una de las organizaciones que participa del Observatorio de Género y Medio Centroamericano GEMA. Es para nosotras y nosotros un placer darles la bienvenida a la presentación oficial de los resultados del monitoreo global de medios de comunicación en Costa Rica, una lectura de la presencia de mujeres y hombres en los medios noticiosos. El Observatorio de Género y Medio Centroamericano GEMA se compone de consultoras, docentes, universitarias, profesionales en la comunicación, activistas, estudiantes y jubiladas de distintas edades, distintas profesiones, orientaciones sexuales y creencias que desarrollan su labor profesional en distintos sectores sociales, públicos y privados, nacionales e internacionales. Nos mueven los principios universales de los derechos humanos, la igualdad, la justicia social, la solidaridad humana, la paz, el buen trato y la sustentabilidad de nuestro mundo. En 2010, este grupo de personas y organizaciones se articuló para participar del Proyecto de Monitoreo Global de Medios de Comunicación, GMMP, por sus siglas en inglés, que existe desde 1995. Este es el estudio longitudinal más grande que existe actualmente en materia de género y comunicación. Y desde entonces, el objetivo principal de este monitoreo ha sido el de analizar en profundidad si los medios de comunicación perpetúan o no los estereotipos, la discriminación y la violencia que tiene que ver con el tema de género. Además de participar de este monitoreo, GEMA también pretende ofrecer recursos y herramientas a profesionales en comunicación para crear un periodismo distinto, porque creemos que existe la posibilidad de construir periodismo desde la igualdad y desde la equidad de género. Y basándonos también en los derechos humanos de todas y todos sin distinción. Acordes con esta filosofía, trabajamos en una red horizontal en la que cada persona y cada organización aporta voluntariamente desde sus saberes, sus conocimientos y también desde todo su esfuerzo personal al objetivo común que tenemos, que es el de mejorar la comunicación para construir un mundo donde quepan muchos mundos, que es precisamente esta iniciativa y esta propuesta de que los derechos humanos sean respetados a la hora de informar en los medios noticiosos. Hoy nos acompañan en la mesa principal cuatro representantes del Observatorio GEMA. Tenemos a Joaquín Tapia, que es comunicador y activista por el derecho humano a la comunicación, Charo Rosales, quien es gestora en desarrollo humano y desarrollo organizacional, Irene Espinosa, a mi izquierda, periodista con posgrado en mercadeo digital, y Coral Herrera, doctora en Humanidades y Comunicación Audiovisual y bloguera. Antes de ceder la palabra a las personas de la mesa principal, les comento que al final habrá un momento para preguntas y también aprovechamos para saludar a las personas que siguen la transmisión en vivo por streaming a través de Onda UNED. Les cedo entonces la palabra al compañero Joaquín Tapia, quien nos explicará en qué consistió este monitoreo y cómo se realizó. Vamos a partir entonces de abordar un poquito la metodología empleada para la realización de este monitoreo. Bueno, buenas tardes. Así es, me corresponde introducir un poco el tema del proyecto de monitoreo global de medios como una de las acciones más recientes en la que participó el Observatorio de Género y Medios. El proyecto de monitoreo global, por sus siglas en inglés, GMMP, es la iniciativa de investigación e incidencia más grande del mundo en materia de igualdad de género en las noticias, los medios de comunicación y el periodismo. Este proyecto es coordinado por la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAC, por sus siglas en inglés. El informe de 2015 del monitoreo global incluye datos de 114 países, proporciona análisis y estudios de casos a nivel mundial, regional y nacional, e incluye un estudio de las tendencias de cambio en el ámbito del género y los medios de comunicación basados en los datos del GMMP durante los últimos 20 años. Como ya comentó la compañera, desde 1995 y cada cinco años se viene realizando este monitoreo. Además del análisis sobre el género de las noticias en los medios de comunicación tradicionales, el informe del proyecto de monitoreo global de medios de 2015 incluye por primera vez datos y análisis sobre la representación de las mujeres en los medios digitales. Cada estudio ha demostrado el poder del esfuerzo colectivo de una causa común. Los resultados han sido usados de innumerables formas para ilustrar pautas globales en los contenidos de las noticias, para subrayar la persistente falta de la presencia de la mujer en los medios nacionales que transmiten noticias y para comenzar diálogos respecto al tema de género y mucho más. Con los resultados se busca incidir en procesos claves mundiales respecto a la comunicación para el desarrollo, cambiar paradigmas, resignificar el tema de género en la comunicación. El proyecto de monitoreo global de medios reúne a personas defensoras, activistas e investigadoras en una extraordinaria red mundial dedicada a documentar y cambiar pautas de representación en las noticias. Los medios analizados en Costa Rica se escogieron con tres criterios. Uno, índices de audiencia, se escogieron los medios más vistos, escuchados y leídos. Dos, diversidad de fuentes, pese a la concentración de medios que existen en el país, eso lo abordaremos más adelante. Y tres, pulso, composición o estructura, si fueron medios locales, medios pertenecientes a corporaciones o empresas. La fecha del monitoreo global fue el 25 de marzo del año en curso y en el caso de Costa Rica el monitoreo de medios contempló, a nivel de televisoras, canal 7 en su edición estelar de las 7 de la noche como televisora privada, canal 6 en su edición estelar de las 7 de la noche como televisora privada también, canal 3 edición estelar de las 9 de la noche como televisora estatal, canal 42 en su edición estelar de las 6 de la tarde como televisora privada Y Canal 14, TVN Noticias, de las 12 a 12.30 y de las 6 a las 7 p.m. En su edición estelar, televisora regional privada también. Diversidad de medios. No. Radio, ADN 90.7, las noticias ADN Noticias, en su tercera edición. ADN como parte del Grupo Nación, esta emisora dejó de existir en abril de 2015. Radio Monumental 93.5 FM, Noticias Monumental, en su tercera edición, del Consorcio Mexicano Repretel. Radio Santa Clara 550 AM, Noticiario en Contacto, edición única de las 6 de la mañana. Esta es una emisora rural y cultural. Y la Radio UCR, en Noticias Universidad, en su primera edición de las 6 de la mañana. Transmitido en 96.7, 101.9 FM y 8.70 AM, emisora cultural de la Radio Universidad de Costa Rica. En Prensa Escrita tenemos a La Nación y La Teja, ambas del Grupo Nación, la Extra del Grupo Extra y la República. En Internet, CROI y Prensa Libre, ambos medios privados nacionales. Y en Twitter, seguimos a Canal 11 y Canal 9, ambos medios privados también del Grupo Repretel. Con respecto a la metodología, hay dos aspectos principales en este monitoreo. En primer lugar, en el monitoreo se recolectaron datos cuantitativos o numéricos. Esto para tener una imagen detallada del número de mujeres y hombres en el mundo de las noticias, el tipo de noticias en las que aparecen y los roles en que aparecen en las noticias. Para obtener un retrato completo de los contenidos en las noticias, analizamos la calidad de la cobertura también. Este aspecto cualitativo del monitoreo busca detallar, por ejemplo, cómo representan estas noticias a las mujeres. En el monitoreo realizamos el estudio detallado de algunas de las noticias para ilustrar las pautas básicas en la cobertura de estas. El monitoreo se realizó en tres etapas. La primera basada en la captura y registro de las publicaciones en los medios ya comentados. La segunda, que significó la codificación de la información con el uso de guías y hojas de calificación, así como en el análisis de las noticias. Y por último, la sistematización de los datos para ser procesados a nivel mundial por las compañeras y compañeros de Media Monitoring África, una ONG con sede en Johannesburgo. Todas las personas que participamos en el monitoreo creemos que hay otras formas de hacer periodismo y queremos concientizar a los dueños de los medios y profesionales en comunicación para que no perpetúen ni contribuyan a la desigualdad y a la violencia hacia las mujeres en sus contenidos informativos o de entretenimiento. Hemos querido unirnos a este monitoreo internacional porque creemos que con estos datos que hemos elaborado en forma de diagnóstico podemos sensibilizar a los y los profesionales de la comunicación para que eviten el sexismo y las malas prácticas en su labor informativa. Queremos también aportar en la elaboración de herramientas de trabajo y recursos didácticos que permitan aplicar la perspectiva de género para poder llevar a cabo una labor ética y comprometida con los valores del periodismo y los derechos humanos. Actualmente, el Estado costarricense reconoce a través de la Contraloría General de la República que el país posee un marco normativo omiso, una ley de radio obsoleta, un reglamento de transición a la digitalización con importantes carencias y un plan nacional de atribución de frecuencias que requiere actualizaciones obligadas. Es por esto que también aprovechamos este espacio para invitar a conocer y apoyar la ley participativa de radio y televisión, planteada por organizaciones de la sociedad civil costarricense que buscan garantizar el derecho humano a la comunicación. Es una ley de la gente, hecha para la gente. Regula integralmente las frecuencias de radio y televisión, fortalece el surgimiento de diversos medios de comunicación y prevé la entrada en vigencia de la digitalización de la televisión en el país. Contempla además la democratización del espectro radioeléctrico desde un enfoque de equidad, democratización y que permita la coexistencia de medios comerciales, públicos y comunitarios que respete y promueva nuestra diversidad cultural. Que se entienda finalmente entonces la comunicación desde su dimensión cultural y estratégica para educar y construir paz, ciudadanía y democracia real. Termino mi intervención invitándoles también a divulgar y participar en la actividad convocada por las compañeras de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres. El día 25 de noviembre desde las 8.30 de la mañana frente a Casa Presidencial con un plantón para marchar a las 10 de la mañana hacia la Asamblea Legislativa y realizar una vigilia por los 29 femicidios registrados este año. En 2015 las mujeres indígenas de Salitre han sido blanco de reiterados ataques de parte de finqueros que ocupan ilegalmente las tierras que solo les pertenecen a los pueblos originarios de Costa Rica. Ellas han perdido sus ranchos quemados por los finqueros y con sus ranchos todos sus bienes, ropa, alimentos, cultivos, animales. Han sido golpeadas, han debido dejar sus comunidades para protegerse en la montaña y en la actualidad viven rodeadas y continuamente amenazadas por quienes usurpan sus tierras. Exigimos respuestas eficientes de parte de los poderes del Estado para detener en Costa Rica estas y todas las formas de violencia contra las mujeres. Muchas gracias Joaquín. Escucharemos ahora a las compañeras Charro Rosales e Irene Espinosa quienes presentarán entonces un resumen de los principales resultados del informe que se generó tras el monitoreo realizado este año. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué muestra esta investigación en Costa Rica? Que entre el 2010 y el 2015 prácticamente no hubo avance en la visibilización y presencia de las mujeres en las noticias. En el 2010 solamente el 24% de los sujetos de las noticias fueron mujeres y en este subsiguiente monitoreo, 2015, solamente lo fueron en un 26%. El descubrimiento más inquietante en estos últimos cinco años es que las mujeres siguen prácticamente ausentes de los informes noticiosos y que muy pocas notas estuvieron centradas en las mujeres en las diferentes agendas informativas. Apareciendo para el 2015 solamente una de cada cuatro notas aparece en las mujeres. Otra cosa importante es que la presencia estuvo de la siguiente manera. En prensa las mujeres son el 23% de los sujetos de la noticia. En radio aumenta un 26% y en televisión son un 33%, a pesar de lo cual la televisión sigue siendo el medio que más estereotipos de género utiliza para informar y formar a la población. Esta cifra que conversábamos antes de un 26% para el 2015, que ya de por sí es pobre y reducida, queda todavía más reducida, cuando se aprecia que ciertamente el 26% de la presencia de mujeres en la noticia no corresponde en su totalidad a mujeres como voces expertas, a mujeres como protagonistas o consultadas en relación a sus capacidades intelectuales, sino que su mención aparece muy destacada por el uso de estereotipos, presentada con base en alguna relación familiar, la esposa, la hermana, de tal, la madre de tal. Como ama de casa, como una persona vulnerable, como débil, como víctima, se le quemó la casa, la acosaron o está muerta. Y a veces son descritos atributos con comentarios que desvirtúan la información, como la joven que denunció, tuvieron una discusión antes que la atacara, era madre soltera o la chica andaba con malas compañías. Sujetos de la noticia en Costa Rica por tópico de nota. La cobertura en los temas sociolegal y crimen y violencia, mayoritariamente, fueron elaborados por los reporteros. Como sujetos de las noticias, las mujeres seguían subrepresentadas y casi ausentes en las categorías profesionales. Al analizar las notas por temáticas, se observa que las noticias de crimen y violencia presentan el 15% de presencia equitativa, aunque las causas de violencia y sus formas son diferentes. Las mujeres sufren más violencia en el hogar, a manos de los varones de la familia, su esposo, su pareja, su padre, su hermano, tíos, entre otros. Mientras que los varones sufren más violencia en el espacio público. Asaltos, peleas, ajustes de cuentas, accidentes de tránsito y también laborales. Las noticias donde existe menor presencia de mujeres por tópico de nota son economía con la presencia de solamente un 7%, ciencia y salud con una presencia femenina de un 5% y lo mismo es cierto para artes y deportes. En ninguna de las categorías de temas de noticias, la presencia de las mujeres supera el 15% y solo sucede cuando las noticias se trata de violencia contra las mujeres. Las mujeres como voces expertas siguen siendo apenas un 25% respecto a los hombres en esta situación, en una proporción de 3 a 1 y lo más triste es que se mantiene desde el 2010, lo cual evidencia que se continúa excluyendo a las mujeres como voces expertas de los contenidos que se difunden. Los ámbitos en que las mujeres aparecen mayoritariamente como voces expertas son leyes, salud, como jefas de hogar, como activistas de movimientos sociales debido a su protagonismo en procesos de desarrollo local y comunitario. Función de los sujetos en la noticia, femenino y masculino. Esto es acerca de la función que cumplen hombres y mujeres en la noticia. Las mujeres que aparecen en las noticias no son definidas por su función en el 50% de los casos y en el otro 50% aparecen como miembro de algún grupo sin que se defina su puesto u orientación, mientras que el 100% de los hombres son clasificados en las noticias por su ocupación, tales como activista, miembro de gobierno, abogado u empresario. Los sujetos de las noticias clasificadas como niña, persona joven, aprendiz, pupila, escolar o ninguna ocupación son mayormente mujeres, mientras que la mayor parte de los sujetos clasificados como gobierno, político, ministro, son mayoritariamente hombres en una proporción de tres hombres por una mujer. Los sujetos de la noticia relacionados a agricultura son todos hombres, 0% mujeres y lo mismo es cierto para las figuras religiosas donde todos son hombres y el 0% son mujeres. Portavoz, la mayor parte de los portavoces en los medios el día 25 de marzo fueron hombres, en el área de las noticias sobre política y gobierno superaron un 5% las mujeres, se igualan en temas de salud y en el área empresarial hubo 5% más de mujeres que de hombres. En asuntos de celebridades y farándulas las mujeres participaron con un 10% más que los hombres y el 100% de las noticias deportivas son transmitidas por portavoces hombres. Persona experta o comentarista, pese a que los datos nos demuestran que las mujeres estamos insertas en todas las áreas del país de manera masiva, el aporte y la participación de las mujeres y las funciones no se ven reflejadas, sino que se ven disminuidas y nos vemos alejadas a partir de los medios de comunicación. El día del monitoreo apenas aparecieron mujeres expertas o comentaristas. En temas de política y gobierno, los hombres tienen el porcentaje más alto. Donde ellas aparecen más es como personas expertas o comentaristas en la categoría ama de casa, jefa de hogar, madre de familia, con un 6% frente a un 0% de los hombres. No figuraron ni fueron consultadas las mujeres en las categorías de ciencia, no figuraron ni fueron consultadas en las categorías de ingeniería, no figuraron ni fueron consultadas en categorías de profesional de la tecnología, académica, conferencista o profesora, a pesar de la mucha presencia de profesionales femeninas en Costa Rica en las áreas que antes habíamos mencionado. Experiencia personal. Esto se refiere a las personas consultadas por su experiencia personal. Los hombres tienen un porcentaje mucho mayor de representación en los siguientes temas. Gobierno, político, ministro, 14% frente a 0% mujeres. El 100% de las personas consultadas por su experiencia personal como deportista, entrenador, jugador, entrenador, árbitro, fueron hombres y ninguna mujer. Profesionales de los medios, periodistas, cineastas, tres veces más el número de hombres que el número de mujeres. Criminales sospechosos, 5% hombres, 0% mujeres. Personas desempleadas, 5% hombres, 0% mujeres, cuando bien sabemos que hay un buen sector femenino desempleado, pero en el imaginario importa mucho el trabajo masculino por el rol de proveedor que se le ha asignado. Las mujeres aparecen en un porcentaje mayor narrando su experiencia personal como estudiante, pupila y todo lo que está asociado al rol de aprendiz, en un 17% y los hombres en un 14%. El 100% de las personas que aparecen narrando su experiencia personal como ama de casa, como jefa de hogar, fueron mujeres y 0% hombres. Empresaria comerciante, un 3% más de mujeres que de hombres. Testigos. Según los lineamientos seguidos, testigo es aquella persona que proporciona datos e información testimonial y que habla desde la experiencia propia y o vivencial. Son los hombres los que más aparecen consultados como testigos en las siguientes categorías. Experto, académico, conferencista, profesor y 0% mujeres. Empleado de gobierno, empleado público, 19% hombres, 0% mujeres. Comerciante, artesano, obrero, chofer de camión, 0% mujeres. Las mujeres aparecen más representadas como testigos en las categorías de hogar, ama de casa, madre de familia, consultadas en una relación de 5 mujeres por cada hombre en asuntos del hogar para esta categoría. Persona rural, residente, ninguna ocupación determinada, 50% mujeres versus 13% hombres en una proporción de 4 a 1. Opinión popular. El 100% de las personas a quienes se les consultó, opinión popular como activista, trabajador de la sociedad civil, ONG, sindicato, gobierno, político, ministro, portavoz de un grupo, fueron hombres y 0% mujeres. Los porcentajes nos muestran que los hombres opinan mucho más que las mujeres en los medios y son sujetos de noticia tres veces más que nosotras. Si el mundo refleja las noticias, no lo está reflejando realmente, porque el mundo no son 75% hombres y 25% mujeres. Los porcentajes nos muestran también mucho más mujeres en los medios, no se están convocando, a ellos se les reconoce su profesión u ocupación en mayor medida que a las mujeres, en tres veces más que a ellas, y aparecen más como portavoces y comentaristas. Construyendo víctimas en las noticias, las mujeres como víctimas en las noticias superan a los hombres obteniendo mayores porcentajes en todas las categorías. víctimas de desastre natural y pobreza, las mujeres doblan el número de hombres. Víctima de otro delito, robo, las mujeres destacan en una proporción mayor de 4 a 1 en relación a los hombres. Otra víctima, el 100% de la tabla, correspondía a víctimas de sexo femenino y 0% hombres. Víctimas de discriminación por género, por edad o por capacidad, no aparecían hombres tampoco en la tabla estadística. Mención especial, merecen los siguientes apuntes estadísticos, donde tanto los hombres como las mujeres aparecen como víctimas en iguales porcentajes. Violencia sexual, violación y asalto. Iguales porcentajes, pero en diferentes ámbitos. Los hombres sufren más asaltos y se ven expuestos a situaciones violentas en la calle, mientras que las mujeres sufren las vejaciones y la violencia sexual en el ámbito doméstico o en el ámbito laboral. Representación como sobrevivientes en las noticias. El resultado del monitoreo es que los hombres aparecen más como sobrevivientes, debido a que los hombres están más expuestos a la violencia en el espacio público. Criminalidad, ajuste de cuentas, tráfico de drogas, asaltos, líneas callejeras, entre otros. Y las mujeres, en cambio, sufren más violencia de género en el ámbito privado, doméstico o laboral. Identidad y relación familiar en las noticias. En los medios, muchas mujeres se las identifica, no por lo que son, sino por sus relaciones familiares, esposa, hija, madre, hermana de, en mucha mayor medida que los hombres. A quienes se les presenta con su nombre, apellido, incluso con su profesión o función dentro de la noticia. Las mujeres se ven así, anuladas en su identidad y determinadas por su parentesco con cualquier hombre de la familia a la que pertenece. Según el género de la persona reportera, así es la construcción del parentesco, de manera que las mujeres periodistas identifican su relación familiar a otras mujeres en un 9% de los casos y a los hombres solamente en un 6%. Los hombres periodistas tienen mayor porcentaje de identificación en relación a la familia de las mujeres en un 13% y 8% hombres. Imágenes en las noticias, los hombres y mujeres fotografiados en los medios noticiosos impresos son en su mayoría hombres, en un 42% frente a 33% mujeres. Además, las imágenes de mujeres suelen tener que ver con una condición de víctima, con una condición de objeto sexual, lo que acentúa la desigualdad, promueve la discriminación hacia las mujeres y sigue perpetuando los mismos estereotipos. Buenas tardes. Yo me voy a referir a las personas que están presentando las noticias o que están reportando las noticias. En general, en el caso de prensa escrita, tenemos que un 12% de periodistas, hay un 12% más de periodistas hombres en relación a periodistas mujeres. En el caso de la radio, es un 24% más de hombres. En televisión tenemos un 51% de mujeres y un 49% de hombres. Es el medio donde ahorita está, hay más paridad en cuanto a las personas que están presentando o que están reportando. Sin embargo, el rango de edad está en un 96% personas entre los 19 y 34 años. Por arriba de los 50 años, habían cuatro personas y ninguno era mujer. En los reporteros y reporteras, según los temas, tenemos que los varones cubren temas principales como política, economía, ciencia, tecnología, salud, deportes, crimen y violencia, en los que la representación de hombres triplica a las mujeres. La única sección en la que hubo más mujeres cubriendo las noticias fue sociedad y legales. En los espacios digitales, en lo que fueron los medios de internet, las mujeres periodistas cubren los temas de sucesos principalmente. Crimen y violencia, un 67%, salud, un 57% y celebridades, un 50%. En el resto de las secciones, las mujeres reporteras no constituyeron una mayoría. En lo que es gobierno, tienen un 38%, economía, un 44%, legal y social, un 43%. En Twitter, encontramos que una de cada cuatro periodistas, una mujer por cada cuatro hombres periodistas cubren política, gobierno y economía. Y para las demás categorías, encontramos una mujer por cada 10 hombres. En la sección de género y noticias, tenemos que la centralidad de las mujeres en las noticias, el mayor porcentaje de noticias en que las mujeres es protagonista, es en la sección de crimen y violencia, usualmente como víctima. En las demás categorías, aparece infrarrepresentada principalmente en política y gobierno. Las noticias en Costa Rica, como fuente principal, son los hombres. Tanto las mujeres periodistas como los hombres periodistas, consultaron el doble de fuentes varones con respecto a las fuentes femeninas. El porcentaje de noticias que tiene a las mujeres como foco central, ocupa sólo un 7% para las noticias reportadas por mujeres y un 11% para las reportadas por hombres. Y en la información recopilada, para valorar si la noticia cuestiona o refuerza mandatos sociales de género, se evidencia que sólo el 1% de periodistas cuestionen sus notas estereotipos de género y lo hacen de forma muy sutil. Los datos que son exclusivos de Twitter e Internet se manejaron por separado porque este es el primer año en que se toman en cuenta medios digitales para el reporte. No se monitorearon blogs ni personas o cuentas privadas porque no eran parte de la muestra, sino sólo medios noticiosos. En los medios que monitoreamos, encontramos que las mujeres aparecen representadas mayormente en la sección de arte, cultura y celebridades, que por mucho tiene que ver con farándula, en una proporción de 2 a 1 en relación a los hombres. Pero infrarrepresentadas en categorías de política y gobierno, donde los hombres aparecen 3 veces más. En economía, la presencia de hombres dobla a la de mujeres. En las noticias de crimen, violencia, sociedad legal y salud, las proporciones son más equitativas en cuanto a los números, no igual en el trato de fondo que se le da a hombres y mujeres en la noticia. Las funciones de los sujetos en las noticias digitales tenemos que el 62% de las mujeres que fueron voceras, de estas, sólo un 17% protagonistas en las noticias y únicamente el 6% fueron voces expertas. Y como ya lo mencionó Charo, no necesariamente en áreas de reconocimiento social o de profesionales. Las mujeres aparecen como foco central en temas de salud y derechos humanos en un 40% y en temas relacionados a violencia de género en un 20%. Y el 55% de las mujeres en las notas digitales fueron identificadas por su condición familiar, madre, esposa, hija. Las mujeres son directamente mencionadas como sujetos de las noticias en el 42% de los casos, frente a un 58% de los hombres. Y en los componentes multimedia, ya fueran videos, audios o fotos que estaban acompañando la nota, los hombres triplican en presencia a las mujeres. Las referencias que se hicieron a la igualdad de género y políticas de derechos humanos, tenemos que sólo aparecen en la categoría social y legal dos notas que hacen referencia a políticas de igualdad de género. Y sólo encontramos tres notas en las que se cuestionan los estereotipos de género, sin que se haga referencia a la igualdad entre hombres y mujeres o políticas de derechos humanos. En resumen, los resultados, las mujeres aparecen en un porcentaje sensiblemente superior en Internet y Twitter, como sujetos de noticias y como reporteras. Encontramos que se desafían los estereotipos en mayor medida que en los medios convencionales, como son prensa escrita, radio y televisión. Y quizás hay una menor revictimización de la mujer, pero siguen siendo diferencias leves. Y la brecha digital nos da una dificultad de acceso para las poblaciones que no tienen forma de conectarse a los medios digitales y redes sociales, entonces no están pudiendo recibir esta información, donde podríamos encontrar un poco más de paridad en los resultados. Gracias, compañeras. Ahora vamos a darle la palabra a la compañera Coral Herrera, quien hará un breve análisis e interpretación de los resultados que recién escuchamos. Hola, buenos días, buenas tardes. Una de las cuestiones principales que nos planteamos al terminar el monitoreo fue un poco hacer una evaluación cualitativa de los datos que habíamos recopilado, interpretado. Y la pregunta que nos surgió fue por qué los medios de comunicación no están sensibilizados con el tema de género. Por qué se insiste en invisibilizar a las mujeres y por qué, además, no ha habido mejoras en estos últimos cinco años. Porque incluso en algunos aspectos hasta hay retrocesos. Nos preguntábamos si era una cuestión de indiferencia o de resistencia, de resistencia activa en contra de la igualdad y la diversidad. Hablábamos, por ejemplo, de cómo, de una manera progresiva y paulatina, los medios han ido incorporando ciertos tips que tienen que ver con esta cuestión de lo políticamente correcto. Hoy los periodistas y las periodistas, por ejemplo, cuidan mucho el lenguaje a la hora de hablar de cuestiones étnicas y raciales. Porque el racismo es algo que está muy mal visto en nuestra sociedad. La pregunta, entonces, es por qué el machismo no está tan mal visto y por qué los medios siguen perpetuando estereotipos, mitos, roles, etcétera, y de esta manera contribuyen a la perpetuación del machismo, de la desigualdad y la violencia. Podemos hablarlo ahora en el foro, a las tres y media empezamos el foro, donde vamos a discutir estos temas, pero creemos que es una cuestión fundamental. ¿Por qué los medios sí están incorporando otros valores relacionados con los derechos humanos? ¿Y por qué les cuesta tanto? No hemos llegado a ninguna conclusión aplastante. No sabemos muy bien si es una cuestión de indiferencia o de resistencia. Lo que sí que es obvio es que es un tema que hasta hace muy poco no ha tenido, digamos, la importancia o la relevancia que precisa. Lo que nosotras nos preguntábamos es, bueno, cada vez hay más cambios sociales, políticos y económicos en el tema de los derechos de las mujeres. Hay algunos tímidos avances en el tema de la igualdad en algunas áreas, por ejemplo, no en el mundo de las mujeres y hombres empresarios, pero sí en la política con las cuotas de paridad. Cuando estábamos dándole vueltas un poco al tema de la resistencia, nos dimos cuenta de que las mujeres siempre hemos pertenecido al ámbito de lo doméstico, al ámbito de la privacidad, ¿no? Y los hombres siempre han, digamos, pertenecido al ámbito público. Por eso, no sé si se acuerdan ustedes que en los años 80 y 90 publicitaban, por ejemplo, detergentes para lavar la ropa y la persona experta que aconsejaba a la ignorante ama de casa era siempre un hombre. No sé si se acuerdan que, además, estos hombres siempre aparecían con una bata blanca, ¿no?, diciendo a las mujeres cómo hay que lavar, cómo se lava bien y cómo se consigue el producto. Entonces, hablamos mucho de esta cuestión de cómo, como han comentado las compañeras y los compañeros, las mujeres siguen, seguimos apareciendo como expertas del ámbito del hogar, pero ni siquiera, porque cuando hay que hablar de algo como la grasa o las almorranas, siempre hay un hombre experto explicando a la mujer lo que tiene que hacer, ¿no?, en el caso de la publicidad. En el caso de las noticias, creemos que la invisibilización de los medios de comunicación no es demasiado diferente de la invisibilización en otras áreas, por ejemplo, en el área de la historia, de la humanidad, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en el ámbito educativo, para mí, solo ha habido dos grandes mujeres políticas, que son Cleopatra e Isabel la Católica. Nunca me hablaron de multitud de mujeres estadistas, políticas, gobernantes, etcétera, y a eso sí que pude acceder cuando yo tuve curiosidad y, de una manera autodidacta, quise leer sobre mujeres astrónomas, mujeres científicas, mujeres médicas, mujeres historiadoras, artistas, etcétera. Entonces, en este sentido, creemos que la invisibilización de los medios de comunicación no es diferente del resto de las áreas, ¿no?, como la política, la religión, la cultura, la ciencia, donde también hemos sido sumamente invisibilizadas, ¿no? Una de las cuestiones principales que vimos es que las mujeres, mayoritariamente salimos siempre en televisión o llorando o como objeto sexual, ¿no? Cuando estamos contentas, nuestra función es como alegrar la mirada masculina, ¿no? Y cuando estamos tristes, pues, aparecemos siempre llorando. Hay un ejercicio muy sencillo que les recomiendo a ustedes que pueden hacer y es ver la televisión sin sonido. Si ustedes, por ejemplo, se sientan a ver una telenovela sin sonido, van a ver siempre a mujeres llorando, gritando, amenazando, actitudes violentas, ¿no?, mujeres para las cuales el centro de su vida es el amor, etcétera. Lo que yo, por ejemplo, he experimentado viendo un noticiero sin sonido es esa cuestión, ¿no? Los hombres siempre aparecen mucho más, las mujeres aparecemos normalmente en un plano secundario, etcétera. Aquí el debate un poco que nos surgía a la interpretación de los resultados del monitoreo es qué pasa con la responsabilidad ética y social de los medios de comunicación. Cuando hablamos de responsabilidad, en realidad nos referimos a cómo los medios construyen la realidad y cómo la reflejan, ¿no? Todos ustedes saben que hay gente, por ejemplo, que ve algo en la tele y te lo impone como una verdad absoluta y te dice, lo he visto en la tele, ¿no? Porque, digamos, la televisión hoy en día es uno de los máximos argumentos de autoridad y de legitimidad. Si algo pasa y está la televisión, se ve reflejado. Si no está la televisión, es como si no estuviera ocurriendo, ¿no? La responsabilidad ética y social de los medios remitiría entonces un poco a la forma en cómo los medios nos presentan la realidad. Y quizá el dato más importante de este monitoreo es que, según los medios de comunicación, parece que en el mundo hay solo un 25% de mujeres y un 75% de hombres. Y estas estadísticas no muestran la realidad. Es decir, los medios no están haciendo un fiel reflejo de la realidad. Por supuesto que es una cuestión muy complicada, ¿no? No hacer un fiel reflejo, dado que informamos desde nuestro mundo, desde nuestra perspectiva, desde el lugar que ocupamos en la sociedad. Pero sí que creemos que es fundamental que periodistas y comunicadores y comunicadoras empiecen a plantearse cómo ellos influyen en las percepciones de las personas, ¿no? También en la construcción de las creencias y las cosmovisiones. Desde mi punto de vista, bueno, antiguamente este papel pertenecía un poco más al ámbito de la cultura. Ahora mismo son los medios los que crean la realidad. Nos dicen, nosotros te contamos la realidad, pero en realidad también crean la realidad. Entonces, nos están presentando una realidad distorsionada, una realidad en la que las mujeres casi siempre están en casa metidas, ¿no? Como si no formáramos parte del trabajo, del mundo laboral. Y la pregunta es, ¿por qué los medios siguen existiendo? Si es una cuestión de omisión inconsciente o si sí que hay una verdadera intención de bloquear la igualdad y los derechos y los avances que estamos consiguiendo desde los movimientos y las teorías feministas a la igualdad real entre hombres y mujeres. Creo que hay ciertos periodistas con una gran resistencia a cambiar, por ejemplo, todo el debate que también podemos comentar ahora sobre el lenguaje sexista. Porque los comunicadores y las comunicadoras siguen de alguna manera hablando en masculino, ¿no? Yo siempre me hago la grandísima pregunta. Cuando la humanidad llegue a Marte, al planeta Marte, si es un astronauta la que baja la escalerilla, ¿se atreverá algún periodista a poner el hombre ha llegado a Marte? Como se hizo cuando en 1969 llegó el hombre a la Luna. Yo leí, ahora no recuerdo muy bien dónde, pero leí cómo es posible que se diga que el hombre llegó a la Luna cuando la NASA tiene más mujeres trabajadoras limpiando, cosiendo los trajes de los astronautas, manejando pequeñas piezas de tecnología, etcétera. Y cómo se atreven a decir que fue el hombre el que llegó a la Luna, ¿no? Bueno, pues cualquiera te dice, bueno, es que fue un hombre real, un varón el que pisó. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando lleguemos a Marte? Van a poner, la mujer ha llegado a Marte o la humanidad ha llegado a Marte o habrá todavía gente que insista, el hombre ha llegado a Marte, ¿no? Otra de las cuestiones más relevantes para nosotras y nosotros fue el tratamiento de los periodistas, sobre todo con respecto a las noticias sobre la violencia y los feminicidios. Es muy curioso cómo sigue habiendo una serie de pautas que se repiten constantemente en todos los periódicos, en la televisión, en la radio, en los blogs, etcétera, y no entendemos muy bien por qué, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones básicas, ¿por qué las mujeres aparecen halladas sin vida? Porque una mujer va caminando de repente por la calle y pierde la vida, ¿vale? La pierde porque se le va la vida, ¿no? O porque las mujeres, porque se dice que las mujeres morimos. Todo el mundo sabe que la muerte natural o por enfermedad es algo que tiene que ver con la salud. En cambio, cuando te asesinan, te asesinan, ¿no? Hay dos casos muy paradigmáticos. Uno de ellos es que hace cerca de un mes en España una mujer mató a su marido y el periodista utilizó un lenguaje totalmente correcto. Mujer asesina a su pareja. Y la pregunta que nos hacíamos es por qué cuando la mujer es asesina está tan claro que es una asesina, ¿vale? Y por qué cuando son los hombres los que realizan eso no se habla de asesinatos, se habla de fallecimientos, se le fue la vida, ¿no? Otra cuestión muy clara, ¿por qué se habla de que las mujeres se tiran por el balcón de la casa o por un quinto piso desde una torre, o por qué se habla de que las mujeres se tiran de un auto en marcha? ¿No? Como si estuviéramos todas un poco locas. Y luego al final de la noticia te dicen, detuvieron a su expareja que andaba por allí casualmente, ¿vale? Todas estas cuestiones pueden parecer anecdóticas, pero no lo son. Porque de alguna manera parece que el ex marido caminaba por allí, por la calle, y el pobre se vio sorprendido mientras la mujer en un ataque locura se tiraba por el balcón. Entonces, lo que nosotras de alguna manera empezamos a pensar fue por qué se presentan los asesinatos y los feminicidios como accidentes o también como cosas que pasan, ¿no? Y por qué se presentan como sucesos, ¿vale? Los asesinatos de mujeres no son sucesos excepcionales que ocurren de vez en cuando. Ocurren absolutamente todos los días en todo el mundo, ¿no? También veíamos que los periodistas tienen muchos problemas para relacionar las mismas noticias del día en su propio periódico, ¿no? Te puedes encontrar cuatro o cinco casos de violencia contra las mujeres, pero parecen incapaces de relacionarlos, ¿no? Como si, bueno, fueran fenómenos aislados que ocurren de vez en cuando. Otra cuestión básica, ¿por qué los periodistas siguen buscando motivos para explicar los feminicidios, no? Con el terrorismo islámico está muy claro. Los terroristas islámicos son asesinos y asesinan. Y nunca pone, por ejemplo, el terrorista islámico le mató porque... No se pone por qué, ¿no? Por ejemplo, en los recientes atentados de París no se explican las razones. Se dice simplemente que ha habido unos atentados con asesinos y personas asesinadas. En el caso del terrorismo machista siempre se buscan explicaciones. Por ejemplo, ella le abandonó, ella quería divorciarse, él tenía muchos celos. Y la búsqueda de esos motivos para nosotras constituye un elemento totalmente antiético, ¿no? No hay ninguna justificación para matar a una mujer, ni a una persona, ni a nadie. Nunca hay, digamos, motivos. Y si los hay, no justifican jamás ni legitiman el uso de la violencia. Creemos que el problema es que los asesinatos de mujeres forman parte de... Bueno, parece un producto de entretenimiento. Son como historias así con mucho morbo que la gente se encuentra en la sección de sucesos. Nosotras pensamos que estas noticias deben ir en política, porque es un asunto político, porque no son crímenes pasionales. Los crímenes pasionales es un término que se utilizaba hace muchísimos años y tenemos que acabar con él. Sobre todo porque es absurdo el seguir pensando que el amor tiene algo que ver con el odio y la violencia. La violencia y el amor son cuestiones diferentes, ¿no? Creemos también que es muy importante hablar sobre las otras víctimas de los feminicidios, las madres que se quedan sin sus hijas, los padres, también los niños y las niñas que muchas veces son asesinados junto a la madre. Creemos que es fundamental evitar la revictimización de las mujeres, evitar caer en el estereotipo de que el maltrato tiene que ver con la pobreza, la marginalidad o la migración. Y, bueno, creemos sobre todo que las periodistas tienen que hacer un esfuerzo por explicar las causas de la violencia contra las mujeres. Las causas son muy sencillas, el machismo y la desigualdad. En las sociedades donde más machismo y más desigualdad hay, más violencia hay contra las mujeres. Y simplemente, bueno, pues con los datos, ¿no?, de por qué el machismo mata, digamos que podríamos un poco explicarle a la población este fenómeno. Y explicarles además que, bueno, que los asesinos de mujeres, por ejemplo, no están locos, son personas normales, ¿no?, y corrientes que, bueno, pues de alguna manera son machistas y son misóginos y sexistas. Entonces, nuestra propuesta un poco es, vamos a tomar las riendas de esta situación, vamos a responsabilizarnos éticamente, ¿no?, y vamos a, sobre todo, abrir el debate de cómo podríamos informar mejor, con mayor rigor. Y también aportar herramientas y tips que nos ayuden a todos y a todas a construir un periodismo ético, un periodismo responsable, un periodismo comprometido con los derechos humanos. Porque eso es, en definitiva, un poco la clave de esta cuestión, ¿no?, el respeto a la igualdad, a la diversidad y a los derechos humanos de todos y todas. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Coral. Bueno, y ahora vamos a pasar al momento de preguntas por parte de las personas que hoy se encuentran acá. Así que si alguien tiene una pregunta, un comentario, un aporte respecto a los resultados y al análisis que hemos presentado, este es el momento para hacerlo. Gracias. Gracias. Mi nombre es Cintia Castro, no soy periodista, soy psicóloga, pero trabajo muchísimo en… fui la directora de ALAS y muchísimo en organizaciones de equidad de género. Y quería consultarles porque me parecen los datos súper interesantes y los relaciono con una plataforma que existe en Estados Unidos que se llama The Representation Project. No sé si han tenido la oportunidad de verlo, pero ellos también hicieron todo un estudio de cómo estaba el tema de equidad de género en los medios de comunicación y a partir de ahí crearon una plataforma para presionar a los medios de comunicación a que comenzaran a tener más equidad. Entonces, por ejemplo, sacan un montón de infographics de las películas, las películas que acaban de sacar y cuáles son los roles de según género o las últimas contrataciones en periodistas en cada uno de los canales y los ponen en evidencia, constantemente los están y los están poniendo en evidencia, lo cual provoca ese cambio. La pregunta va como en esa línea, ¿verdad? Ahora que tenemos estos datos, ¿existe alguna propuesta o alguna idea de lo que viene o si no cómo podemos hacer para generar esa presión? Muchas gracias. Bueno, precisamente hemos creado a GEMA, el Observatorio de Género, un poco para esta cuestión. Nuestra intención no es fiscalizar y acusar a los periodistas, más bien sería crear un espacio para poder interaccionar. Hemos pensado, por ejemplo, abrir un buzón de quejas para que la ciudadanía pueda denunciar las campañas más sexistas y más machistas, ¿no? Porque hasta ahora los periodistas, digamos que han estado un poco a ciegas con respecto a lo que piensa la población y nos gustaría abrir ese espacio para que periodistas y profesionales de la comunicación y público puedan interaccionar y puedan intercambiar opiniones y puedan… O sea, vemos que es muy efectivo, por ejemplo, el que mucha gente se indigne por una cuestión en concreto, un anuncio publicitario o una noticia o lo que sea a mí. Por ejemplo, ayer mismo vi mucha indignación en las redes por el titular de La Nación en la que se habla de cómo Gerardo ha fallecido por un infarto. No es cierto, Gerardo es otra víctima, es otro feminicidio y él forma parte del número de personas, de mujeres que han sido asesinadas en este país. Entonces, creo que nuestra idea es un poco abrir un espacio de debate y también aportar herramientas. Ahora les vamos a presentar un vídeo pequeñito que hemos hecho. Nuestra idea es hacer talleres, crear un poco espacios como estos, ruedas de prensa, espacios de debate, de discusión y también cursos de formación. Nos gustaría además ser una referencia, pues no sé si por ejemplo hay periodistas que necesitan fuentes de voces expertas que entiendan sobre temas de género, violencia, etcétera, pues que tengan la posibilidad. Además, de alguna manera trabajamos un poco a nivel horizontal y nuestra idea también es crear esa integración entre medios públicos, estudiantes y expertos en comunicación. Lo que queremos sobre todo es aportar. Esa es un poco la… no sé si queréis añadir algo. Cuando nosotros hablamos de cuestiones de género, generalmente pensamos que género está asociado solamente a cosas de mujeres y lo hemos manejado tal vez un poco de esa manera. Y lo que hemos generado históricamente es una gran resistencia masculina, porque los hombres ven de manera disímil lo que las mujeres vemos con mucha claridad. Ellos sienten que ya hemos alcanzado mucho, muchos derechos, mucho espacio, mucha participación, mucha convocatoria, muchos puestos de toma de decisión y política, pero las mujeres sentimos que aún no alcanzamos la paridad. Y cuando solemos buscar culpables dentro de toda esta situación, lo que vamos a tener es resistencia. Pilar Rajola decía que este tema cruza las relaciones afectivas también y decía el problema dentro de las relaciones de pareja. El asunto es que los hombres siguen buscando a una mujer que ya no existe, mientras que las mujeres buscan a un hombre que aún no existe. Entonces, en el proceso vamos a tener que renegociar. Estamos trabajando la educación desde las aulas, lo estamos haciendo desde nuestra organización, que es una consultoría empresarial con enfoque de género, lo trabajamos a nivel de circuito de directores, hay capítulos de textos educativos que se llaman el ABC del género, porque estamos apostando a que estas generaciones más chiquitas puedan ver el mundo desde otra visión, no en blanco y negro, no un mundo con visión maniqueo o de manera exclusiva. Y también tenemos parte del programa trabajo con las escuelas de comunicación, que ya van a estar hablando en el foro, pero yo creo que la primera parte es la sensibilización, y es esa sensibilización que empieza de adentro hacia afuera y de lo personal hacia lo colectivo, entendiendo que la invisibilidad es un problema de violencia, que invisibilizar, excluir, hacer transparente a las personas, aun cuando las mujeres están en escena, no son percibidas, no son tomadas en cuenta, es un problema que tenemos que empezar desde nosotras y nosotros mismos. Quisiera aportar también que, bueno, estos resultados que estuvimos revisando y trabajando con las compañeras pertenecen nada más que al análisis noticioso de lo que sucede en los medios de comunicación. Revisar contrataciones de periodistas, por ejemplo, analizar películas, analizar la publicidad en este país, es una tarea tremenda que tenemos por delante y estamos asumiendo desde la creación de este observatorio con un voluntariado, con voluntariados, y al final de cuentas la intención es ir evidenciando, ir sumando, ir no sólo evidenciando el trato y el manejo de la información, sino que la carencia de medios, de voces, de enfoques, de comunidades participando, de comunidades geográficas y de sentido participando en la gestión de la información, no sólo en el consumo. Entonces, la ruptura de paradigmas con este tipo de propuestas es gigante, pero no es imposible y solamente a través de la articulación y la organización, como la que pretenden distintas organizaciones en estos espacios, si pretendemos, las organizaciones en estos espacios podemos evidenciar y como resaltan las compañeras, no apuntar con el dedo, sino más bien sumar, generar los insumos también para que los medios de comunicación asuman de una vez por todas que el tema de la ética profesional pasa por esto, que pasa por cómo se dicen las cosas y lo que no se dice no existe y cuando se habla, como decía recién Coral, de un pleito de faldas o un crimen pasional y no se habla del femicidio, ya estamos afectando la educación de la población con respecto a este tipo de temas. Entonces, seguimos sumando, seguimos evidenciando poquito a poco, el trabajo es voluntario en esto, tenemos misiones importantes, están llegando los resultados globales de este monitoreo, todavía tenemos que compararnos en la región, lamentablemente no podemos festejar nada más que la creación de este observatorio y el trabajo que nos tiene convocados y convocadas por delante para realizar cambios reales. Si alguna otra persona tiene una consulta, un comentario o algún aporte. Buenas tardes, mi nombre es Ana Chacón, de informatico.com. Después de haber recibido la información que ustedes nos están dando en este momento, que es una información muy alarmante, llama muchísimo la atención, y pienso que aparte de los proyectos que serían a más largo plazo, mediano plazo, de inmediato qué se nos propone, qué podríamos estar haciendo, porque lo que está pasando, está pasando ahora, lo que está pasando en este momento, qué podría generarse desde este espacio, desde esta instancia de GEMA, con relación a la situación actual en los medios de comunicación, con relación al tratamiento por parte de los periodistas, de la información relativa a las mujeres y a la violencia de género. Creo que si no se ha pensado, porque podría ser pronto para haber pensado, sería necesario empezar a proponer cosas y escuchar las ideas de la gente, de las personas que estamos hoy aquí, que estamos interesadas en este tema. Para empezar a, no sé, para que esto ya tenga una aplicación práctica en un medio que se presenta muy cuesta arriba y muy desigual. Desigual. Gracias. Gracias. Nosotros ya estamos trabajando en la construcción de la página web, que va a estar lista entre hoy y mañana, donde los periodistas pueden tener acceso a herramientas, también todas las organizaciones o personas que quieran difundir guías o herramientas para mejorar en cuanto a lo que es cobertura, uso de vocabulario, con mucho gusto nosotros podemos difundirlo. Lo otro que también nos ha parecido muy importante es que las personas no siempre se dan cuenta de que están haciendo un tratamiento machista de las noticias o un tratamiento que no es con visión de género. Entonces, por eso es que los resultados son importantes. En el momento que les decimos, solo el 1% de periodistas hizo un tratamiento con visión de género en las noticias, uno debe de examinarse para adentro y decir, bueno, no estoy haciendo las cosas bien o no estoy haciendo las cosas como se supone que debería de ser, ¿cómo puedo yo cambiar eso? Porque aunque nosotros tengamos foros, tengamos talleres, tengamos charlas y herramientas, si el periodista o la periodista no tiene un interés por accesar a estas herramientas, no va a haber un cambio real en cuanto a manejo de las notas. Y esto no solo desde la persona que está cubriendo la noticia y desde cómo los voceros y las voceras quieren presentar la información, sino que viene en una cadena bastante amplia, en dueños de los medios, en editores, jefes de redacción y también es una cuestión de la sociedad en general, donde nosotros tenemos que dejar de ver las cosas tan naturales, donde se murió una mujer, una más y empezar a ver que esto realmente son feminicidios, que esto tiene un nombre, que son fenómenos que queremos frenar y que queremos revertir y también muy importante en la parte de que se trata como sucesos en casos de violaciones, de trata, que se están haciendo manejos, que están revictimizando a las víctimas. Entonces, sí, nos parece que es muy importante primero la concientización y también vamos a tener herramientas a disposición a través de los medios digitales. Desde el uso de un manual de procedimientos, hemos estado trabajando en eso, por ahora lo he estado haciendo con mayor énfasis, donde se le diga a los y las periodistas que un acto de violencia contra una mujer no es un suceso, no es algo azaroso, no puede aparecer entre una balacera y un incendio, donde se enseñe a aprovechar la oportunidad y si bien es cierto, no se puede poner la foto del agresor, pues sí se puede identificar un perfil para que otras personas puedan saber cuál es el perfil de la persona violenta, la persona que agrede. Dar seguimientos a casos que han resultado exitosos en el pasado y que tienen que ver con la misma temática, es algo que se desaprovecha mucho en la noticia. Darle a las personas fuentes, teléfonos, instancias a las cuales pueden acudir y de qué manera les pueden resolver, son formas de facilitar la gestión de la noticia. Y de igual manera, el uso del lenguaje, insistir en el uso del lenguaje porque lo que no se nombra es algo que no existe, pero un manual de procedimientos y herramientas va a estar a disposición en la página del observatorio. Sí, y por lo pronto difundir lo que tenemos, difundir los números que tenemos, difundir no sólo el estudio global y cómo se está viendo en la región, sino a nivel nacional, el trabajo que compañeras y compañeras hemos hecho, digamos difundir esto, ¿para qué? Para que también se pueda reflexionar la naturaleza educativa de los medios de comunicación y eso es algo que se ha perdido evidentemente desde la naturaleza comercial de los medios de comunicación, donde lo que importa es vender información y no tanto concientizar, educar ni construir sociedad, que por ahí y de tangente y de cantito lo hacen, lo hacen. Pero lo más importante también es lograr difundir esto, ir generando agenda, ir colocando agenda en los medios de comunicación que evidentemente están mucho más interesados en vender sus medios, vender sus periódicos, vender sus notas, sus primicias, no importa a quién afecten con esto. Entonces, la tarea es muy seria y es muy difícil, porque es lograr reflexionar no sólo en profesionales de la comunicación, sino que también en sus personas jefas, jefas de los medios que no necesariamente son sensibles en el tema de la importancia del derecho a la comunicación y la diversidad, digamos. No queremos ni siquiera entrar en el tema de transgénero, transsexuales, etcétera, en el monitoreo de esto. Pero tenemos que empezar por algo, ¿no? Y en este momento hay un insumo grande, tenemos una infografía muy bien trabajada sobre datos crudos, reales, fuertes, sobre lo que está sucediendo y la divulgación de esto es básico. Tenemos por acá otra pregunta. Sí, tal vez así muy rapidito, porque ya han dicho, han dado tanta información tan importante, tan fundamental para entender todo este fenómeno, ¿verdad?, de exclusión de las mujeres en las noticias, tanto como protagonistas de calidad, porque aparecer como protagonista, siendo una víctima, pues no creo que sea un protagonismo de calidad. Me puse a pensar en que pocas veces veo en un foro con tantas mujeres adelante, ¿verdad? Y también con poca presencia masculina en el público. Rápidamente, aplicando el análisis de brechas de género, me puse a pensar en cuántas mujeres profesionales en comunicación hay en Costa Rica y cuántas son las que aparecen en los medios. Entonces, quizá podríamos hacer ese pequeño ejercicio para identificar esa brecha de género que está dentro de todo este trabajo, ¿verdad?, que se está haciendo y que lamentablemente yo creí que en esta ocasión la presencia de más mujeres periodistas en áreas no tradicionales iba a cambiar, pero sigue siendo lo mismo. O sea, cómo es posible que veamos que en cinco años no hay un cambio y en cinco años se han seguido graduando a más mujeres periodistas. Entonces, lo dejo por ahí para que tal vez podamos hacer ese análisis de brechas y poderlo incorporar dentro del observatorio como un dato más. Pues creemos que en parte tiene mucho que ver con la presión que muchas de las compañeras periodistas sufren. Yo tengo amigas periodistas que te comentan cómo, cuando ellas quieren ofrecer algún tipo o hacer algún trabajo de investigación con perspectiva de género, siempre se las acusa de feministas, como si ser feminista fuera un insulto, ¿no? Se la dice, bueno, ya está la feminista con su rollo, ¿no? Entonces, de alguna manera, muchas mujeres periodistas expresan lo difícil que es dentro de la plantilla, de la redacción, ¿no?, y sobre todo de cara a los jefes. Ellas insisten en que sería muy importante que hubiera una sensibilización y una concienciación por parte de los dueños y de los altos cargos, ¿no? Porque, generalmente, todas las cuestiones de género están como apartadas, invisibilizadas o, bueno, si nos sobran dos minutos, te ponemos el reportaje, ¿no?, de alguna manera. La propia situación, yo creo que, de las comunicadoras es fundamental. Las mujeres periodistas siguen cobrando menos. A ellas no se les dan las secciones más importantes como internacional, nacional, ¿no? A ellas les dan las secciones sociedad, gente y cuestiones más livianas y más banales, ¿no? Una de las cuestiones, por ejemplo, que yo he oído hablar a mujeres periodistas es constantemente hablamos en masculino, excepto cuando hablamos de tonterías o de aspectos, bueno, como el maquillaje, ¿no? Todo lo que hoy en día se considera femenino sí que nos nombran y sí que hablan de las usuarias, las clientas, las mujeres, pero en el resto de las cuestiones no. Entonces, yo creo que uno de los debates más urgentes es ver por qué las mujeres están discriminadas en prensa, televisión y radio como profesionales, ¿no? Por qué sus salarios son más bajos, por qué cuando se quedan embarazadas las despiden, por qué ellas están más vulnerables y más precarias que sus compañeros masculinos. En la universidad pasa lo mismo. Aunque la mayor parte de los estudiantes y estudiantes son mujeres, los altos cargos siempre están a cargo de hombres, ¿no? Tanto en comunicación audiovisual como cine, publicidad, todas estas carreras, ¿no? Pese a que es un campo un poco en el que nosotras tenemos mucha presencia como estudiantes, los grandes cargos los siguen ostentando hombres. Y yo creo que lo único que es importante también destacar lo positivo es que cada vez hay más hombres que se están concienciando con esta cuestión, ¿no? En nuestro propio equipo de monitoreo tenemos hombres. Y creo que poco a poco, bueno, yo quiero ser optimista y creo que poco a poco los hombres también van mostrando otras formas de ser hombre, otras masculinidades, ¿no? A mí me decía hace poco un compañero periodista que se ha dado cuenta de que la mayor parte de los héroes de las noticias son hombres muy violentos, ¿no? Hombres que ponen bombas, que declaran la guerra, ¿no? Que mandan cazabombarderos, hombres que resuelven sus problemas con la violencia, ¿no? Entonces, también sería un poco ver esta cuestión, ¿cómo podemos quitarle protagonismo al macho asesino? Al macho violento que protagoniza todas las películas de Hollywood y que copa tanto tiempo en las noticias, ¿no? Con todas las guerras que provoca y todos los asesinatos que comete. De alguna manera creo que la reflexión nuestra está encaminada en ese sentido porque creemos que no solo es importante visibilizar a las mujeres sino también presentar otro tipo de masculinidades y poner de relevancia que hay hombres construyendo otro tipo de identidad al margen del macho violento y patriarcal. Y ahí también los nuevos hombres yo creo que están invisibilizados, ¿no? En las noticias porque de alguna manera siempre se da primacía al hombre violento y poderoso. Entonces, nosotras estamos con mucha esperanza, con mucho optimismo. Hoy, por ejemplo, bueno, pues no han venido muchos periodistas. Imagino que si esto fuera una rueda de prensa sobre fútbol y Keylor Navas y todo eso, pues estaría el auditorio lleno, ¿no? Aún así, pues agradecemos muchísimo a la gente que ha venido a vernos, ¿no? Y creemos que, bueno, lo que más queremos es aportar al país desde donde estamos, desde nuestros puestos, desde nuestros saberes y conocimientos para generar debate y para mejorar el periodismo y la comunicación que al final es el objetivo común que tenemos todas y todos. Bueno, y vamos a ir cerrando el espacio de preguntas y vamos a pasar a conocer también un caso de una buena práctica en el tema que estamos conversando hoy de cómo visibilizan los medios de comunicación y cómo tratan temas que tienen que ver con la violencia en contra de las mujeres. Y para ello vamos a pedirle a David Carvajal, que es de la agencia J. Walter Thompson, que nos acompaña también en la mesa para conversar sobre este ejemplo. Aprovecho para recordarles una vez más, estar al tanto del observatorio y hacer todos los aportes y sugerencias que tengan al respecto, ya que este es un espacio horizontal o un espacio abierto, a través del correo electrónico info arroba observatoriogema.com, del sitio en Facebook que es este mismo facebook.com slash observatoriogema, en Twitter que también estamos como Gema Observatorio. Entonces, le cedo la palabra a David para que nos comente un poquito sobre este caso o este ejemplo que quisimos analizar el día de hoy. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero quería agradecerle a Andrea Cuenca, no sólo por la invitación, sino por toda la asesoría desinteresada que nos dio con este proyecto, desinteresada y muy valiosa además, muy valiosa. Entonces, yo quería, sobre el famoso proyecto del tercer marcador, digo, quiero creer que es famoso porque estos días ha estado pues en boga. Bueno, quisiera antes leer algunas cosas, espero no, estamos como en confianza, entonces, poder leer cosas que encontramos para poder entrar en el tema que tiene que ver con el tercer marcador. Y algo muy curioso que cuando nosotros empezamos a desarrollar este proyecto, tanto dentro de la agencia como en el canal de televisión que es Teletica, mucha gente nos decía, ¿para qué se van a meter en eso? ¿Por qué se van a...? Eso es terrible, meterse en eso y luchar por eso y por qué van hacia eso. Bueno, yo quiero leer algunas cosas que ha posteado la gente a raíz. Digamos, tenemos la dicha de que esto es realmente el 1% de todas las cosas favorables que se han hablado, pero es bueno también hacer un análisis de esto. Y por ejemplo, hay mensajes como, ese es el marcador de violencia doméstica, USM. Ah no, es el Barça metiendo... Eso lo ponía en fin de semana. Durante el Mundial, denuncias entre 300 y 500, partido contra Haití 314 y Panamá 219. Y dicen que es un logro. Tienen buenas intenciones, pero siento que podrían estar normalizando la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, en el segundo partido, casi ni se mencionó. No creo que a un más agresor le importe un comino el tal marcador, violencia contra las mujeres. Si van a seguir poniendo violencia contra las mujeres en el marcador, deberían también hacer algo. Esto lo puso alguien en el segundo partido, me llamó mucho la atención. Ya van cinco violencia contra las mujeres, pero como que ya perdió ese factor de impacto. Este lo puso ahí, decía, hoy otra vez con el USM, ¿cuándo habrá uno de USH, violencia contra hombres? Y este, digamos, es una de un montón de mensajes de este tipo que aparecieron de cuando va a haber una violencia contra hombres. Entonces, quizás lo que queremos, o lo que yo quisiera reconocer con eso, es que cuando nos preguntaban por qué era necesario hacer esto, y por qué era necesario meternos en el ojo del huracán, a donde estaba ocurriendo, digamos, por qué nos íbamos a meter en ese enredo, es precisamente porque incluso metiéndonos en ese enredo, cuesta mucho sensibilizar y cuesta mucho hacer conciencia, y cuesta mucho visibilizar este problema, que es el problema de la violencia contra las mujeres. Tanto así, que a pesar de que la gente lo está viendo en televisión, que está viendo cómo eso crece, que está viendo uno de los canales más tradicionales de Costa Rica, involucrado en esto, en su franja horaria de rating más grande del año, porque además era el primer partido de la eliminatoria, todo el mundo lo está viendo, a pesar de que ven todo ese esfuerzo, todavía cuestionan la importancia de hacer eso. Y todavía dicen, me arruinaron el partido, cambio de canal, ya es, como decía alguien por ahí, ya ni causa impacto, al segundo partido a la gente le parece que va a causar impacto, imagínense, cuando ustedes hablaban de que esto se ve como los sucesos, y es que ahí es donde viene el tema, el problema es que hemos perdido la sensibilización, y entonces nos devolvemos cuando nos decían, ¿para qué se van a meter en ese enredo? Como si fuera algo malo tratar de hacer visible este tema. No, bueno, sí, les voy a contar, pero yo creo que precisamente todo nació a partir de encontrar un artículo, precisamente de Canal 7, de Teletica.com, donde hablaba sobre el aumento durante los partidos de fútbol de las agresiones contra las mujeres. A partir de eso, pues, era esto que retomaba, o mencionaba, de que dijimos, bueno, de repente deberíamos de hacer algo contra esto, porque no es normal. Y algo que mencionamos mucho, en estas dos semanas de la campaña, de que pensamos, que como se dice popularmente, que ha huevado, que para un montón de gente, esto es una fiesta y es una alegría, pero un montón de gente que lo está sufriendo, y que no la está pasando bien. Y deberíamos de tratar de solucionar eso. Es terriblemente utópico, cuando creamos el tercer marcador en cero, pero decíamos, bueno, pero también era utópico, también es utópico querer acabar con la guerra y otras cosas, y no por eso tenemos que dejar de hacerlo. Tomamos la idea, la llevamos a Teletica, y René Picado Riva, que es el hijo del dueño de Canal 7, y bueno, queríamos que viniera hoy, al final tuvo un inconveniente en el último momento, pero yo le reconozco totalmente, que desde que él vio la idea, dijo, me encanta, vamos para adelante, y no hubo un instante. Y yo le contaba a Andrea el otro día, es increíble porque finalmente es el dueño del canal, y él mismo le tocó evangelizar dentro del canal de que este día era importante y que era necesario hacerlo. El dueño. Y entonces éramos como andando ahí con los bocetos del tercer marcador, y cómo iba a funcionar, yendo por la parte de deportes, convenciéndolos, hubo un montón de gente que desde el principio dijo, me apunto, hubo gente que dijo, bueno, sí está bueno, pero es que esto, y cómo hacemos para que se vea y que esté cambiando, y es que, y qué pasa si la gente cambia de canal. Entonces, realmente fue un proceso grande de ir convenciendo a la gente la importancia de esto. Y algo muy importante es que René, nosotros cuando fuimos, fuimos más humildes, queríamos hacerlo en partidos, sabiendo que ellos son también dueños y accionistas de Zapriza, queremos hacerlo en un partido de Zapriza-Carmelita, o Zapriza-Limón, un partido no tan importante, y René fue el que dijo, no, hagámoslo en un partido de selección, de eliminatoria, para que todo el mundo lo pueda ver. Entonces, eso también es creer en la idea, creer en la causa, y a partir de eso, a partir de eso, la llevamos adelante. Ha sido un proyecto, quizás lo más importante del proyecto, yo creo que ha sido el tema de que ha generado, digamos, un choque y un impacto en la sociedad de decir, pucha, lo que más hemos visto es mucha gente diciendo, yo no sabía que era tan grave. Hemos tenido comentarios de gente que nos decía, estábamos ahí en el bar viéndolo, y cada vez que salía el marcador, todo el mundo se agueva, porque, o sea, era realmente, pero, era realmente, así como era un bajonazo, también eso es lo que fue generando conversación, ha ido generando conciencia, y ha ido, este, quitando esa cosa como de invisibilidad del tema, de que eso no existe, eso no sucede, no sí sucede, y sucede mucho. Entonces, el proyecto nace así, nace de ver un artículo, y decir, deberíamos de tratar de solucionar esto, no es labor nuestra, quiero decir, no nos, algo también curioso, hubo un par de comentarios que decían, Inau y Teleticas deben estar llenando de plata los bolsillos, este proyecto ha sido todo, completa y absolutamente donado, el tiempo, los espacios, todo lo donó, J. Walter Thompson, la agencia, Teletica, Inamo, y la Fe de Fútbol, están en unos jugadores de fútbol, entonces igual, ya había comentarios, cuántos les estarán pagando, por decir, no, 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 fue todo, este, buena gestión, de, digamos, los encargados de estas cuatro organizaciones, entonces también, de alguna manera, este, ahora alguien preguntaba, este, bueno, ¿qué hacemos con, como para ir cambiando esto? Es increíble, cuando uno se mete en este tipo de proyectos, y, y va hacia adelante con el proyecto, se da cuenta que hay un montón de gente que quiere apoyar este tipo de proyectos, ¿verdad? Entonces a veces, y me parecía muy interesante lo que decía Coral, ¿verdad? Ahora, de que no es solo juzgar y decir, está todo mal, está todo mal, porque a nosotros todo el mundo, un montón de gente ha dicho que este proyecto está pésimo, pero, este, cuando uno va y propone, lleva las ideas y las pone, y podríamos lograr esto, y podríamos hacer esto, y podemos cambiar comportamientos, podemos cambiar, este, pensamientos, es increíble como todo el mundo, realmente, Inamo no dudó ni un segundo, Fútbol no dudó ni un segundo, Teletica no dudó ni un segundo, por lo menos desde la parte gerencial, no hubo ninguna duda al respecto, y nosotros como agencia, cuando nosotros también presentamos esto, a nivel regional, la agencia nos dijo, usen el tiempo que sea necesario, denle para adelante, y nos han dado mucho apoyo, que sí que cuando uno pone, las ideas sobre la mesa, aunque parezca increíble, en este caso específico, fue un 100% de apoyo, de las organizaciones a quienes pedimos ayuda, incluso Andrea, yo me acuerdo, yo llamando a Andrea a sufrir, Andrea ocupo ayuda, porque vamos con esto, y fue, tranquilo, cuénteme, o sea, la gente está dispuesta a ayudar, a veces lo que hace falta también es poner las ideas sobre la mesa, así que no sé si está bien, o querían saber algo más, alguien tenía alguna pregunta al respecto. Bueno, vamos a pasar entonces ahora, a ver un video, del que les comentamos al inicio también de la actividad, para después dar pie un poquito más, a la discusión sobre este tema. Muy buenas tardes, bienvenidos a la diapositiva de TVN Noticias. En el contexto del monitoreo global de medios, iniciativa que se lleva adelante desde 1995, y en la que hoy participan más de 114 países, además de las estadísticas, reviste vital importancia el análisis cualitativo, de cómo se construyen las noticias, y cómo esto afecta la equidad de género. Importa revisar cómo la construcción de la noticia puede hacer ver como algo normal, algo que indiscutiblemente no lo es. ¿Cómo pueden justificarse actos contra las mujeres? ¿Cómo podemos hacer ver la gravedad del asunto? Dándole la vuelta. Si los hombres sufrieran la misma discriminación y violencia que las mujeres, se movilizarían para exigirle a los gobiernos que tomaran cartas en el asunto, y establecieran acciones y políticas. Este es sólo uno de los casos de violencia hacia las mujeres, detectado en el quinto monitoreo global de medios, el cual fue expuesto como caso de análisis por el equipo de monitoreo costarricense. En el titular, el protagonismo es del agresor y no de la niña agredida, quien es la verdadera sujeta de la noticia. El subtítulo fija la idea de que la ausencia de la niña al colegio, y el no salir de la casa, fuera el resultado de un acto voluntario, en vez de plantear con toda contundencia que se trataba de un secuestro prolongado por un año. Este subtítulo vuelve a estigmatizar y a victimizar a la menor, dejando impune al agresor. Otra forma de informar sería plantear claramente que se trataba de prostitución forzosa o esclavitud sexual, por lo cual el responsable, el padrastro, podría enfrentar penas y consecuencias legales descritas en la normativa vigente en el país. Un hombre en el Cantón de los Chiles mantenía encerrada a su hijastra de 12 años para cometer hacia ella agresiones sexuales. El hombre fue detenido este martes en su casa de habitación, lugar donde ocurrían los abusos. En ninguna parte de la noticia se buscan opiniones ni información de otras fuentes del sistema. Como por ejemplo, la persona directora y el docente del centro educativo al que asiste la niña, tampoco de la comunidad y de otras organizaciones y instituciones presentes en la localidad donde acontecieron los hechos. Hacer periodismo responsable y con perspectiva de género pone a prueba la capacidad crítica, de reflexión, de conocimiento conceptual y de consulta experta. Por esto, compartimos algunas claves. Evitar la victimización a toda costa de la imagen de las mujeres en las noticias. Buscar de forma consciente la equidad de fuentes y voces expertas. Identificar a las personas en sí mismas y no como personas dependientes de otras. Evitar el uso de los pronombres posesivos, por ejemplo, su mujer, sus hijos, porque eso brinda cierta legitimidad. En términos de la violencia, no hay motivos para matar a una mujer. Entonces el periodista no tiene que justificar ni buscar motivos. El protagonismo no puede ser de otra persona, del agresor o de otros que no sean justamente la persona sujeta de la noticia. Hay que relacionar todas las noticias que tienen que ver con violencia de género y no presentarlas como hechos aislados. Por ejemplo, en la misma edición del 25 de marzo, hay tres noticias aisladas de abuso y violencia sexual contra personas menores de edad. Los femicidios no pueden ir a la sección de sucesos, pues no son hechos extraordinarios. Todos los días, cientos de mujeres son asesinadas en todo el mundo. No hablar de los femicidios como si fueran accidentes. La violencia doméstica no es un asunto privado ni individual. Los femicidios no son crímenes pasionales. La señora fue víctima de un sicario que llegó para silenciarla porque ella va a ser testiga en una situación de violencia doméstica. La noticia debe proporcionar algunas ideas sobre las causas y posibles soluciones para que este tipo de situaciones no quede como algo aislado. Hay que tener en cuenta y hablar sobre otras víctimas del femicidio, hijos, madres, padres y familiares. Evitar el estereotipo de que el maltrato está asociado a las condiciones de pobreza, marginalidad y migración. La violencia ni es bella, ni es romántica, ni poética. Por lo cual debe evitarse la mitificación. La redacción de la noticia deberá basarse en la mayor cantidad de fuentes que permitan contrastar miradas y desarrollar la narración en forma comprensiva. Hay que comprender que el machismo y la desigualdad son la causa estructural de la violencia. A partir de lo cual, se explica que muchos hombres tienen pocas herramientas para resolver los conflictos sin violencia. El monitoreo global de medios es una iniciativa que permite a cada país participante plantearse la necesidad de realizar con mayor frecuencia este ejercicio. Sin duda para Costa Rica y para la región, resulta imprescindible la organización de un observatorio que permita visualizar formas constructivas de relaciones de género y el destierro de estereotipos sexistas, como nuevas tendencias del ejercicio periodístico, cada vez más humano y asertivo. Hacer periodismo desde la dimensión de género activa una cantidad de eslabones del proceso de producción de la información periodística, para que tengamos una mejor comunicación para todas y todos. Hora de irnos. Muchísimas gracias por su compañera. Gracias, que tengan una linda noche. Bueno, si alguna persona tiene alguna otra pregunta, ya a partir de estos casos también y del video que acabamos de ver. Sí, 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 sí. No, yo creo que no puedo. David, es muy importante capacitarlo, por lo menos, y estar capacitando a los compañeros de la Corte. Efectivamente, hace un esfuerzo muy grande para que durante la transmisión poder estar referiéndose al marcador, pero se trabaja mucho, se falta lenguaje, se falta un ejercicio, y se falta un ejercicio. O sea, yo he visto los dos sentidos, a pesar de que no es lo más me agradable, me sigue el tiempo, pero tenía, sentía que tenía que apoyar la iniciativa. Bueno, yo sentía que tenía que apoyar la iniciativa, pero efectivamente ellos se traban mucho. Es importante que la fluidez, en la transmisión de la información, le dé seguridad a la gente de cómo se está abordando el problema. También en el canal debe de trabajarse en general lo que es la perspectiva de género, porque una iniciativa de ese tipo tan importante para nosotras y para nosotros, a la par de otros programas que tienen ellos mismos, es una contradicción. Entonces, yo te ofrezco como que si tienes tiempo, conversemos. Yo trabajo con Andrea, y Patricia, que es otra compañera. Podemos sentarnos como a ver una serie de cositas que son, me parecen a mí, fundamentales, pero para nada están empañando la campaña ni la idea que apoyamos mayoritariamente. Yo creo que fue un gran riesgo, una locura fantástica, que aplaudo y que tenía que venir de gente joven, porque estos estereotipos caben cada vez menos en cierta gente joven ni en ciertas personas que construyen masculinidades distintas, con una sensibilidad como la que tienen ustedes. No es casualidad todo lo que nos estás contando, por eso es una buena práctica, nos da esperanza, y es importante apoyarla. Entonces, cuenta con nosotras, aunque nos requiere más trabajo. me imagino que vuelve a aparecer el marcador solo en los partidos a nivel internacional. Entonces, me imagino, ¿verdad? Entonces, podemos descansar en diciembre y retomarlo el año entrante con más ganas, porque yo a esta hora estoy muy cansada ya del año. Muchas gracias, también por lo de joven, no soy tan joven. Con respecto al enfoque de los narradores, hay dos temas. Uno, honestamente, la idea original, nosotros queríamos tener dentro, o sea, eso era parte de la idea original, queríamos tener dentro de los panelistas, digamos, una persona recomendada por el Inamo para que fuera la que hiciera los comentarios cuando el tercer marcador aumentaba. También, y esto no soy solo yo, el mismo René, nos hubiera encantado que esto fuera una iniciativa que durara, de hecho hay gente que, pues yo ahora leí unos comentarios, digo, como les dije, es el 1%, hay muchos comentarios muy buenos, hay mucha gente que decía, este marcador debería estar siempre, no en los partidos, debería estar, sería todavía más visible y sería todavía más impactante. Pero con toda honestidad, no logramos meter el panelista y no logramos que esto, y entiendo por supuesto el lado de, sí, Canal 7 tiene también cosas que probablemente contradicen, o no sé si contradicen, pero van en, digamos, son opuestas a esta causa, pero son cosas, ¿qué pasó? No logramos meter... No logramos meter la panelista Linamo, porque finalmente nos sucedieron dos cosas, primero cambiar la estructura de un canal tan tradicional, el solo hecho que nos dejaran poner eso ahí, con esto no quiero tampoco parecer que estoy justificando, ¿verdad? Como justificar la mediocridad de que no, no, por supuesto, pero ya haber llegado hasta ese punto, fue una lucha gigante, y si al final nosotros teníamos que ceder para que fuera Cristian Mora el que hiciera las menciones, con tal de que eso aparezca... ¿Pero te escucha igual que sí? ¿Verdad? ¿No? ¿No? ¿No te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿No? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Pasó algo bien curioso, que en un momento… Aquí, sí, aquí. Aquí me siento más presidencial. Pasó algo curioso. Llegó un momento en el proyecto en que el mismo René con nosotros tuvimos que tomar la decisión… Nosotros podríamos haber hecho este proyecto, como usted bien decía, todavía más fantasioso y más increíble por más tiempo, pero llegó un momento en que teníamos que tomar la decisión de si lo hacíamos o nos arriesgábamos a lanzarlo hasta el próximo año y ese riesgo implicaba que mucha gente después pudiese… ¡Ay, pero hay un tema con estas cosas! Y eso es meramente publicitario. Cuando uno deja que esto se enfríe, todo el mundo… No, pero es que… Y van a empezar a venir un montón de argumentos para echar el proyecto abajo. Y esos argumentos van a venir de todo lado, no solo de Teletica, van a venir incluso de la misma agencia. Entonces nosotros en un momento, como que dijimos, estamos en el momentum, ¿verdad? Tenemos enamorado al INAMU, a la FED Fútbol, a la Teletica, a nuestra propia agencia. Tenemos enamorados a todos. Vámonos. Y hubo un momento de decisión en que dijimos, preferimos llevarlo adelante, sacarlo adelante. Sí, lamentablemente no pudimos tener la panelista del INAMU. Lamentablemente, vamos a… El proyecto fue por estos dos primeros partidos, pero como yo les comentaba, originalmente nosotros más humildemente lo propusimos como con temor, bueno, hagámoslo en un partido menos importante. Y fue por una iniciativa del propio René que dijo, no, hagámoslo en… Primero dijo, hagámoslo en el clásico y después dijo, no, es más, hagámoslo en la eliminatoria. Entonces él potencializó el proyecto y teníamos un momento en que teníamos enamorado a todo el mundo y si nosotros nos arriesgamos por insistir en la panelista, por insistir… Insisto, no es porque lo quiera justificar, pero en ese momento fue una decisión durísima porque era… O lo hacemos con esos pequeños vacíos, pero sabiendo el impacto que podíamos generar, o nos arriesgamos a que en febrero o marzo se enfrió esto, vengan todos los argumentos de por qué no hay que hacerlo y no lo sacamos. Estoy de acuerdo, hay mucho que mejorar. Yo creo que, y algo importante es que sí, Canal 7, por un lado, tiene esa cosa que hemos logrado desestabilizar en el buen sentido de la palabra, ese medio tradicional, insisto, y en un momento y en un lugar, había gente que nos decía, está bueno el tercer marcador, pero pónganlo solo a ratitos, no lo ponga a todo momento. Y nosotros decíamos, pero… Y René y yo, pero agarrados, decíamos, pero por Dios, y decíamos, es que este es los 90 minutos, esa es la innovación, ese es el impacto. ¿Para qué la gente arruinarle la fiesta? Y eso eran comentarios, ¿para qué vamos a arruinar la fiesta? Entonces, por eso tuvimos que tomar la decisión de lanzarlo así. Nos faltaron, nos faltó cerrar cosas. Puede ser mejor, como Canal 7, yo mismo y el mismo René está consciente que hay mucho que mejorar, pero yo creo que esto ha sido un paso, yo quiero creer que ha sido un paso gigantesco, gigantesco y quiero ver eso y quiero guardar eso y tomar eso positivo y por supuesto vamos a tratar desde este punto de influencia que tenemos ahí, de mejorar esas cosillas. Pero sí, hubo cosas que tuvimos que dejar esos… ¿Verdad? Insisto, a Andrea le consta que pocos días antes de lanzar esto, yo estaba sufriendo todavía consiguiendo información porque o lo lanzábamos así o perdíamos esa oportunidad, yo sentía que la podíamos perder. Entonces también arriesgamos otras cosas en cambio de eso. Pero sí, mucho por mejorar estoy de acuerdo. Pues en realidad, yo quiero creer que no fue una prueba y que fue algo real y que pasó y sucedió porque generó mucha conversación. Algunos datos que bueno, los publicistas quizás estamos más entendidos en ese tema, pero por ejemplo, en el primer partido ya para el segundo se nos cayó, efectivamente se cayó mucho la conversación, pero para el primer partido los hashtags USM y tercer marcador fueron Hot Topic en Facebook y Trending Topic en Twitter, quiere decir que eran de lo que más se hablaba ese día. No era lo que más se hablaba, pero entre otras cosas era lo que más se hablaba. Incluso en Twitter fue Trending Topic desde el mediodía, o sea, ocho horas antes del partido, ya estaba digamos en boca de todos, tuvo creo que casi dos mil menciones en Twitter. Entonces, por eso no creo que fue una prueba, creo que fue realmente generó un montón de conversación, generó algo que nos pasó muy interesante. Esto fue un proyecto a nivel de medios de Canal 7, pero ya fue replicado por Tico Times, por CEDRE hoy, salió una nota en La Nación el fin de semana. Bueno, yo creo que periodistas, blogueros como Cristian Cambronero, reconocieron el tercer marcador. Entonces, es muy interesante porque la misma competencia tuvo que al final hacer eco del proyecto. Entonces, sí, fue por estos dos partidos. En realidad también la plataforma para poder armar esto es complicadísimo. En Panamá, ahora que usted mencionaba que a veces, tal vez las respuestas, contra lo que estaba pasando no era tan eficiente, se nos cortó la comunicación. Y el partido de Panamá, porque los narradores estaban en Panamá, se cortó la comunicación empezando el partido, entonces no teníamos cómo hacerle llegar la información a él. Y el marcador cambiaba y él no sabía que estaba cambiando porque él no tiene una pantalla donde lo está viendo. Entonces, la plataforma para mover esto es complicada, es compleja. Y vuelvo al punto, como no estamos recibiendo ni un peso por esto, pues no tenemos tampoco los recursos. Sería increíble si tuviéramos los recursos para poder pagar lo que vale un proyecto de estos. Aún así, ha tenido una exposición muy fuerte, muy grande. Entonces, eso pues digamos nos deja tranquilos y satisfechos por ahora. Hay mucho que hacer todavía, por supuesto. Si queda alguna pregunta al respecto, tanto de este caso como en general del tema del que hemos venido conversando. Bueno, en este caso, entonces damos cierre a la actividad, tanto la conferencia de prensa como este espacio que tuvimos para compartir y conversar a manera de foro sobre este tema. Les recordamos y les invitamos nuevamente a que nos visiten a través del sitio en Facebook, que es, nos pueden encontrar así como GEMA, Observatorio de Género y Medios Centroamericano. También estamos en Twitter como Observatorio GEMA. Y nos pueden escribir al correo electrónico info arroba observatoriogema.com. También está habilitado el sitio web www.observatoriogema.com. En todos estos sitios que les menciono, van a encontrar disponibles los resultados que vamos a ir colocando para darles difusión, además de otras herramientas que nos parecen muy importantes de difundir sobre cómo dar un tratamiento periodístico a la información de una manera más humana, más responsable que tenga la perspectiva de los derechos humanos y también con perspectiva de género. Entonces, les instamos a que estén pendientes de todos estos sitios. Y también les recuerdo la convocatoria que comentaba el compañero Joaquín al inicio de la actividad para este 25 de noviembre a las 8 y 30 frente a Casa Presidencial, que es una convocatoria de las compañeras de la Red Feminista en Contra de la Violencia hacia las Mujeres. Y muchísimas gracias a todas y todos por habernos acompañado y por haber participado de esto tan importante que nos permite también hacer reflexión sobre la forma en la que se está tratando a nivel de medios de comunicación, cómo se trata la información, cómo se hace un manejo de la información y cómo se presentan a hombres y mujeres en los medios que nos habla y nos da un reflejo de la realidad que se vive en la sociedad costarricense actual. Y también les recordamos que este es un espacio horizontal, un espacio abierto, por lo que invitamos a otras organizaciones o otras personas que estén interesadas en sumarse al observatorio y a participar del mismo, también para hacer aportes desde sus diferentes perspectivas. Muchas gracias a todas y todos y con esto cerramos la actividad.